¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más jugando al Kingdom Hearts. En el último episodio terminamos por fin el maldito mundo de Winnie the Pooh, que la verdad es que un poco toca narices con el tema de los minijuegos y tal, que yo que soy muy manco para este tipo de cosas no se me da muy bien. Y vamos a ir a la recta final del juego, que es ir al último mundo que nos queda. ¿Vale? Y a partir de ahora creo que voy a hacer los episodios de 15 minutos para no alargarme mucho en los episodios tal, yo que no sé, prefiero hacer los de 15 minutos. Es mejor para el horario que tengo pensado y vamos a meternos en el mundo, que bueno, toca viaje, creo que toca viaje, sí, toca el último viaje en Navegumi, que no la he mejorado, ¿vale? Al final dije que la iba a mejorar, pero no la he mejorado al final en ningún momento del juego. Y el tema es que aquí es un poco más... Nunca es realmente difícil los viajes en Navegumi, ¿no? Siempre te acaban dando vida y tal, y puedes recuperarte sin problema. Pero, no sé, los bichos son más fuertes, te hacen todos más daño y como no te cojas recuperación, pues tengo muy poquita vida, si os fijáis. Y ni siquiera puedo usar energía porque... Ah, espera, ¿puedo acelerar, no? Y acelerar puedo. ¿Hay algo que puedo hacer? No. Sí, ya lo tengo todo probado, no puedo hacer nada. Y lo único que queda es, pues eso, disfrutar del viaje en Navegumi. Lo voy a poner a por dos, al menos, si puedo aguantar un poquillo de velocidad para no tirarnos aquí media hora con el tema del viaje. Como es el último viaje en Navegumi, antes de terminar el Let's Play, quiero enseñarlo un poco... Ah, me he comido un meteorito, pero bueno. Quiero enseñarlo y no... Otro meteorito. Y no decir, uy, nos vemos cuando... Pero bueno, también podría haberlo hecho porque es lo mismo de siempre. ¿Veis? Los meteoritos suelen saber cosas para curarme. Y sí. No, no, eso me ha dado energía. Lo que yo quiero es de vida, que son estos verdes. Vale. Y no es muy difícil realmente, ya digo. No he mejorado la Navegumi, aunque dije que lo haría, pero bueno, no la he mejorado en ningún momento del juego y sigo matando cosas y no es realmente difícil. Pues creo que me he comido una cosa de esas, pero bueno. Uy, 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 uy. Vale, tengo miedo. Vale, no es nada. Incluso estos son sin corazones, no son sin corazones viajando. Incluso sin corazones que no me lo he encontrado nunca. No me han hecho nada de daño y vuelven a haber cosas que dan más vida. Y bueno, ¿qué tal? Vamos a terminar ya. No he llegado a conseguir el armartema, ¿vale? No sé si la conseguiré antes de terminar el Let's Play, pero bueno. Tampoco me quedaba mucho. Llevaba 18 objetos de 24, creo que son... Y vamos a desembarcar en Fin del Mundo, que es el último mundo de este juego. Es un buen mundo para terminar, Fin del Mundo. Le pega, la verdad. Vale, y no quiero guardar la partida. Vamos a ver si me acuerdo. No puedo cambiar la cámara, ¿no? Vale, me tengo que acordar de cuáles son bien los botones, porque hace como un mes que no juego. Y ahora vais a ver cómo es Fin del Mundo. End of the World. Fin del Mundo. Eso sí lo he traducido bien. Este mundo es creado por el propio juego, ¿vale? Es del Kingdom Hearts. Por supuesto, ¿es eso todo lo que queda de los mundos tomados por los Heartless? Estos mundos serán restaurados si nos derrotemos Ansem, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero si nos derrotemos y todos estos mundos se tornan restaurados y desconectados, ¿qué va a pasar a este lugar y a nosotros? Bueno, eh... Esto es un mundo de Heartless, así que tal vez se desaparecerá. ¿Qué? Pero no hay preocupación. Incluso si este lugar se va a la púf, nuestros corazones no van a ir a ninguna parte. Estoy seguro que nos encontrarán a nuestros amigos de nuevo. Sí, solo sé que nos vamos... Uh-huh. Sí, estás correcto. Eso era el No Me Olvides, ¿no? Que no quiero equivocarme, el No Me Olvides y el Siempre Junto es el del Beard by Slip. Bueno, estos son una serie, ahora vienen una serie de batallas... Dios, qué cantidad de vida tengo, madre mía. Ahora vienen una serie de batallas que no puedes saltarte. Ahora lo vais a ver, que hay un montón de cofres y tal. En fin, ahora lo veis. Y no sé si esto... Sí, esto es una batalla ya. Sí, vale. Y simplemente, pues, derrotar a varios sin corazón. Aquí están los más fuertes del juego. Están estos son los invisibles, si no recuerdo mal. Es cierto, tengo magia, que recuerdo que la puedo usar. De hecho, tengo mucha magia más, más. Lo cual siempre me viene. ¿Lo tengo contraataques? Ahí venía perfecto. Y también dan bastante experiencia. Y también estos bichos dan los... No sé si esto le afectará magia, yo qué sé. Estos bichos dropean con más probabilidad objetos, veo, irichalcun y tal, que son objetos que necesito para la orfebrería. Así que puede que antes de terminar el juego vaya... Viento recio también es un objeto muy útil. Antes de terminar el juego puede que vaya a la orfebrería a ver qué puedo hacer. A ver si me queda poco para coger el armartema o no. ¿Y esto qué pasa? Vale, no sé qué tenía que esperar. Me he tirado ahí medio año dando vueltas sin quedar enemigo. Y te dejan justamente a la del cofre para que lo cojas. Y tienen fuerza y cosas así. Y si veis, te indican una flecha, el camino por el que puedes ir. No sé si me va a dejar tirar por aquí. ¿Veis? No me deja. Tengo que ir por el camino exacto. Y eso, siguiendo las flechas. Al estilo Mayoras más, más o menos con el... Cuando tenía que meterme en lo del... ¿Cómo se llama esto? En lo de... En lo de... Genial. En lo de las pirañas. En lo de las... ¿Cómo se llamaban las anguilas estas? No recuerdo. Pero el caso, que era en ese sitio donde... ¿Me puedo matar? Sí. Era... Uy, bien. Además tengo puesto una habilidad que es más prep. Buena suerte. Y es que los enemigos dropen objetos con más probabilidad. Entonces, me aseguro casi... Además, lo tengo puesto a Donald, a Sora y a Goofy. Así que me aseguro casi conseguir objetos. Lo cual me viene muy bien para este momento. Y aquí... Simplemente esperar. Tengo la voltereta, ¿no? ¿No tengo voltereta? No, no puedo hacerla. La tengo, ¿no? Al cuadrado. Ah, espérate. Claro, claro. Que como he terminado, no puedo hacerla ahora mismo. Bueno, no importa. ¿Y al menos me va a dejar coger el objeto? Sí, defensa más uno. Me interesan todos los objetos estos. Así que voy a ir cogiéndolos todos. Vale, vamos a tirar para adelante. Como veis, son... Pues esos son varios. No sé si podría saltármelos. ¡Ah! Los quiero. Tampoco es mucho. Y es entretenido. Pero quizás no en todos haya enemigos. En este no hay enemigos. Pero... Esas cosas de ahí son los... Son... Son... Son cinco razones. No sé si eso se supone que... Ah, mira, ahí puedo saltar. Si tenía que luchar ahí o no. Yo qué sé. Si tocando eso lucho. No, creo que no. Creo que esas cosas son... Son parte del escenario. ¡Oh! Vaya. Ahora tenemos que derrotar al Bégimo este. Que ya sabéis. Creo que esta es la segunda vez que nos enfrentamos contra él. Nos enfrentamos contra él en... Al terminar Bastion Hueco. Y nos enfrentamos contra él... No sé cuántas veces en... ¿Cómo se llama este sitio? Eh... En la copa AD también nos enfrentamos contra él. No sé. Un boss que aparece bastante. Y Gravedad le afecta bastante. Por eso se lo hace Donald. Y... Vaya. Vale. No es que... Ya le queda una barra de vida. O sea... Sí. Ahora mismo le queda una. Vale. Genial. Me ha tirado. No, no me... Me he caído yo. Yo qué sé. Ah. Gracias Donald por el Aeroman. ¿Qué Aeroman? No tengo Aeroman más. A ver. Y... Jodir. Vaya. Solamente le falta un toque. No veo. Vale. Solamente le falta un toque. Siempre igual. Ya podía haber sido... Bueno, ahora sí, ¿no? Si no me tiran. Vale. Ya está. Y 450 experiencias. No da mucho. Oh. Se me ha laggeado el juego y todo. En fin. Aurichalcum probablemente... No. Mitrilo. Ah. Está bien. Y no puedo hacer... No entiendo por qué no me deja hacer la voltereta y el bloqueo una vez terminó la batalla. Y como veis tengo puestos recuerdos lejanos. La estamos usando. Me quita PM pero me da más fuerza y tal y... No sé. Yo la veo más... Más útil para... Que prometida. Calix Omega. Es que tengo ya buenos objetos como para ponerme más. A ver. Tengo... Es que tengo bastantes buenos objetos equipados. ¿No habéis visto? Os voy a enseñar el equipo rápidamente. Eh... Cadena de guerra. Brazal de Gaia. Cali Omega. Rayo de luz. Tres estrellas. Aroma de chuña de cuerva. Ni yo prima mamá. Brazal de... Tengo buenos objetos entre los que he conseguido. Más los que... Más los que conseguí en la febrería. Tengo bastantes buenos objetos. Vaya. No tengo suficiente... Ah, vale. Esto es para en plan... Por si te estás saltando los cofres para no que te aparezcan... Para que no te aparezcan batallas. Te vamos a poner unas cuantas batallas obligatorias y te aguantas. Al menos espero que ese cofre no tenga... Eh... No tenga ningún bicho dentro. A ver. Esto creo que sí que no le afecta la magia, ¿no? Bueno... ¡Uh! Se le metió un combo bueno. Ese le ha dolido. Ahora vamos a coger este de aquí. Y el cofre... Tengo que esperar a terminarme. Bueno, no importa. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Vuelo! ¡Planeo! Lo que pasa es que no sé si tengo que esperarme. Madre mía. No sé por qué... Está eso... Tanto tiempo. A ver. ¿Dónde está el cofre? Ahí está. Ya querían que me lo olvidase, ¿eh? Yo no me olvido de ningún cofre. Vale. Al menos no tiene... No tiene bicho. Madre mía. Así que hay... Hay cofres. Estas zonas grandes. Vamos a abrir esto de aquí. ¡Bien! No tiene enemigo. Mejor. Cuanto menos mejor. Aunque debería curarme. Voy a curarme. No. Ya he dicho. Así. Dishu Hall. Tengo ya que cura más más. Qué bien. Ah, vaya batalla. Cura más más se nota. Y lo bueno de este juego es que las... Las... Las magias gastan lo mismo siempre que al principio. O sea, si... Si... Si una magia cuesta medio PM, va a seguir costando medio PM después. Que creo que las magias son... ¿Cómo era? Piro y hielo cuestan medio PM. Y cura y gravedad cuestan 1 PM. Y aero y paro cuestan 2 PM. Así es como creo que está dividido. Y cuestan siempre lo mismo a lo largo de todo el juego. No sé. Eso lo veo bastante bien. No sé en el 2 cómo será. ¡Muere bicho! Bueno, genial. Ella está defendiéndose. ¡Thunder! ¿Y qué tengo aquí? Tengo... Tengo hielo. Me he matado a alguien. No hace mucho daño. Me lo... Debería cambiar a... A Piro, pero bueno. Y... Me quedas tú solo. ¡Muere! Ah, no. Se va a defender. Vale, ya. Se acabó. ¡Yiii! Esto aquí es una serie de... De catastróficas batallas. Ja, ja. He hecho una gracia porque... Es como el nombre de la película. En fin. Y eso. No hay mucho más. Vamos a ver si llegamos pronto a la siguiente zona. He conseguido defensa más uno. Vale. Y... Sí, quedan tres cofres nada más. Vale, está bien. A coger este de aquí. Esperando. Ah, no. Este no es una batalla. De hecho, si no recuerdo mal... La batalla está ahí en medio. O sea, es en medio. ¿Y ese cofre lo voy a poder coger? Quiero ese cofre. Hay una batalla por el medio, creo. Ah, pues no. Pues será coger el cofre ese. Lo único es que espero... Me gustaría poder coger... ¡Oh, my God! Qué susto. ¿Puedo coger ese cofre? Sí, ¿no? No, no me deja. No me deja. ¿Puedo, puedo, puedo, puedo? Sí, sí. Puedo coger el cofre, creo. Vale. No sé. Ya que estaba, me gustaba cogerlo. Lo que pasa es que parece que este... Tienes que irte para... Con una batalla, ¿vale? Pero parece que tienes que irte para atrás para poder coger el cofre. A ver. Ah, mira, hay cinco corazones normales aquí de los pequeñicos. Hace tiempo que no los veía. ¡Thunder! ¡Muere! 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 No me quiero quedar sin PM. Bueno, tengo prisa PM y tengo... Oh, aquí está claro. Tengo un montón de cosas para recuperar PM, así que... O sea, si me atacan, recupero PM. Y si ataco, recupero PM también. Así que, de hecho, tengo dos cosas puestas de recuperar PM. Y si me atacan, sí que recupero bastante. Ah, bye. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah. ¿Queres...? Oh, my God. Quería ir a por mí, pero ha cogido a Donald. ¡Donald! ¡No! ¡Te has llevado a mi amigo! ¡Muere! 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 En verdad, no, no se la había llevado, no. Simplemente le había hecho daño. ¡Pero da igual! ¡Muere! ¡Ay, no puedo atacar! Bueno, puedo saltar. ¡Muere! ¡Muere! Amenazo mucho saltando. ¡Muere! ¡Muere! Da una voltereta, si os fijáis. Me di cuenta el otro día que daba una pequeña voltereta cuando renderizaba. Renderizaba tan lento que veía frame por frame todo lo que hacía. Anillo oscuro, muy bien. Y nos falta ya solo ese cofre. Y terminamos la zona magna llegando allí. Vale. Eh, eh, eh. Por acá. Te había una pared ahí y me la he comido entera. Y este también será un enemigo, ¿verdad? No creo que tenga la suerte de que no tenga batalla. Y... Sí, tiene batalla. ¿Cuántos tienen batalla? Cuatro más la obligatoria, creo, ¿no? Así que tampoco... Tampoco es mucho. Teniendo en cuenta que estoy bastante... Al haberme hecho la copa ADS, he subido ahí bastante de nivel. Y estoy en general de bastante nivel, así que no me han... No me preocupa realmente en los bichos estos. No sé Ansen si me costará, pero que Ansen no me mata. Sería muy triste si me matase Ansen. Pero teniendo en cuenta lo mal que soy... Es lo que es probable que suceda. Dame objetos, cerdos. A ver, ¿quién queda? ¡Quedas tú! ¡Muere! ¡Bellasco! Pero dando objetos... No me quieren dar objetos. O... No sé. Les caree mal o algo. En fin. A vosotros os gusta planear en este juego. A mí me encanta. Yo es que en todos los juegos, los que puedo saltar y en los que puedo planear, me paso el juego entero saltando y planeando. Parece que va a salir, pero no. Y ahora sí, fuerza más uno. Y voy a darme todos los que tengo. Donde los tengo en el baúl. Fuerza más uno. Voy a darme... Sora. Sora, 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 Sora. Todo Sora, todo Sora, todo Sora. Defensa más uno, todo Sora, todo Sora, todo Sora. Si al final es el que más acaba usando y el resto si mueren no pasa nada. Y PH más uno también se lo voy a dar a Sora. Aunque no sé. Vamos a ver si tengo algo para... Tengo un uno. Tampoco puedo hacer mucho. Ah, no importa. Vale. Y ahora sí podemos llegar aquí al final. Que probablemente... Yo qué sé. Hay otro vejimo o algo. Oye, ¿puedo? ¿Me dejáis? ¿Dónde? Ah, vale. Por aquí. No me querían dejar pasar. No me hacía gracia. O habrá otra batalla de por medio o algo seguro. Algo tiene que haber. Sí. Oye, estaba volando. A mí no me desplanes así. Estaba volando. No me hacía gracia. Vale, veis otro vejimo. No sé por qué, pero me lo lía. Pues nada. En esta zona tienes que luchar contra 20.000 vejimos. En fin. Donald, ¿podrías empezar a hacer la habilidad esa que tú sabes? La de... No veo nada. ¿Podrías ir empezando haciendo gravedad o algo? Sería bastante útil. Vale. No sé ni dónde estoy saltando. Así que... Vale. Vale. Vale, sí. Si estoy montado. Vamos. Vale, ahora. Me ha costado. Vale. Ha hecho la habilidad esa que tengo. Ha hecho aero. La habilidad para acercarme al enemigo ni siquiera le he dado. A ver. ¿Está caído al menos? Sí, vale. Está caído. Venga, ahora es el momento. No lo voy a poder matar, creo. No. Pero me voy a quedar a punto. Porque así al menos Goofy puede hacer algo también. Porque desde ahí arriba Goofy no hace nada. Podría ya venir a saltar aquí conmigo, pero eso es demasiado. Para la inteligencia artificial de este juego. Y como siempre me vuelvo a caer. Y yo no veo nada. Veo el culo de Goofy, pero no veo nada más. Y la verdad es que no me apetece mucho ver el culo de Goofy. No es algo que entre dentro de mis planes. No sé. No me llama mucho la atención. Y se acabó. ¿Me dará algún objeto al menos? ¿Otra vez la guía siempre o algo? ¿Es cosa del emulador o algo? ¿O Rich Alcum? ¿Es cosa del emulador o algo que la guía ahí? Bueno, no lo entiendo. En fin. La zona esta de batalla está muy chula. Con los rayos ahí cayendo de fondo y tal. Está guay. La verdad. No me puedo quejar. Y la musiquilla como la del principio del juego. Está muy bien. En plan, tranquila, pero sabes que sucede algo. Y... ¡Oh! Hemos llegado a la siguiente zona. Hemos terminado la zona de los triángulos que nos indican el camino. Y hemos llegado a... ¿A dónde iría Setalance? Si nos zambullemos en el sitio que parezca más peligroso, allí estará. Ajá. Pues sí, tiene sentido. Vale, pues vamos a dejar aquí el episodio, ¿vale? 15 minutos. Han sido muchas batallas y tal. Pero quiero dejar esta zona para el siguiente. Así que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y nada más. Así que... ¡Bye! ¡Bye!